Al mirar de improviso de esa ventana su silueta vi Era un cuerpo hermoso de figura juvenil Y a través del cristal yo me impresioné y la ve Desde esa vez, esa ventana fue el fiel testigo que no olvidaré Música Al mirar de improviso de esa ventana su silueta vi Era un cuerpo hermoso de figura juvenil Y a través del cristal yo me impresioné y la amé Desde esa vez, esa ventana fue el fiel testigo que no olvidaré Que no olvidaré Que no olvidaré Que no olvidaré No, no, no olvidaré No, no, no olvidaré Música